Pues bueno amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video del canal de Duo Libera, el canal donde les informa sobre el país de Canadá y sobre toda la información que esté pasando alrededor del mundo y en el internet. El día de hoy les traigo un tema pues que estaba pegando mucho en las redes sociales, me enteré hace unos días. Este video lo he estado intentando grabar desde hace mucho, pero pues he estado modificando cosas, lo he grabado, o sea si lo he grabado completo, pero por ejemplo el fondo, la luz, ya no quiero hacer los mismos errores que hacía antes. Estoy intentando mejorar el canal, pero pues luego les contaré eso porque venimos a otra cosa. Para los que no sepan y han estado pues hundidos o tirados en su cama y no han visto el internet, pues muchos no sabrán sobre lo que le está pasando al youtuber Dross. Para los que no sepan quién es Dross, Dross es un youtuber, creo que es de los youtubers viejísimos, de los que empezaron con los videos. Este youtuber a lo que se dedica son videos de terror, de creepypastas, cosas así. Es un canal ya grande, tiene más de 16 millones de suscriptores. Entonces, pues la verdad es alguien muy reconocido y muy querido por la audiencia de YouTube. Pero hace unos días subió un video pues que lo está provocando que la gente se enoje mucho con él o que se diga lo están cancelando, así es como se le dice ahora a los que le están tirando hate, pues a personas de internet o youtubers o gente famosa. Pero les voy a contar pues cómo empezó todo esto de su cancelación de Dross. Todo comenzó cuando el señor Dross publicó un video hablando de la maldición Glee. Pero para los que no sepan qué es la maldición Glee, la maldición Glee es una, bueno, es un rumor o es una especie de pues especulación que hay en el internet y pues con todas las personas que suben cosas de miedo y la onda, de que a todos los actores que estuvieron protagonizando la serie Glee, pues les han estado pasando algunas cosas muy extrañas. Entonces, el señor Dross publicó un video hablando sobre qué le habían pasado a tres de los, o más tres de los que actuaron en esta serie y qué les ha estado pasando. Entonces, pues muchos dirán, ¿qué tiene que ver? Pues es un video en qué está mal Dross al subir un video, que ellas se enojan. Lo que hizo enojar a muchas personas es que aparece en la tercera persona, bueno, la tercera persona que aparece en su video es la actriz Naya Rivera, que es una actriz, pues su fama se dio a conocer gracias a la serie Glee y pues lo que les hizo enojar a los internautas y a todas las personas de internet es que Dross habló pues de cómo ella desapareció, ya que hace unos días, en la que esta actriz lleva básicamente con cuatro o cinco días desaparecida, ya que pues ella se encontraba en California y rentó un bote junto con su pequeño hijo de cuatro años entonces esta mujer o esta actriz de 33 años alquiló el bote en el lago Piru en California y entonces se fue como a pues a nadar, a pues disfrutar toda la onda, no sé cómo salió, si pues está la cuarentena, pero pues pasó y entonces se fue ella sola con su hijo. Al irse ella sola, pues pasó un buen rato hasta que después la policía encontró el bote con su niño de cuatro años totalmente solo, así solito, así como él me ha empenado. Entonces el niño, la policía investigó y no la encontraba, no estaba en el bote, no andaba alrededor, entonces le preguntaron al pequeño, imagínense qué trauma tiene actualmente ese niño al decir las siguientes palabras que lo cito, dice mamá salió a nadar y ya no regresó al bote, o sea estaba diciendo que su mamá se fue a nadar a lo mejor alrededor del bote y ya no volvió a subirse, o sea él se quedó como esperando así. Pues la de haber dicho ahorita vengo mi amor voy a ir a nadar un ratito y pues ya no regresó. Pues bueno amigos sé que ya casi terminaron de ver este video, después de que les diga lo que ahorita les voy a decir no lo dejen así, terminenlo de ver para que sepan bien la información. Justamente como les dije en el video al principio, yo este video lo he intentado grabar varias veces, bueno algunos días atrás porque la información estaba saliendo poco a poquito, entonces justamente ayer en la madrugada, justamente 12 de julio, para que si lo subo más después este video, terminé de escribir el guión del video, lo grabé hoy 13 de julio y pues hoy 13 de julio mientras estaba ya editando me di cuenta de que ya salió información más diciendo que ya encontraron el cuerpo de la actriz, la encontraron sin vida desgraciadamente y pues lo que dicen es que murió salvando a su hijo ya que según lo que dicen, lo que estuvieron investigando, ella ayudó a subir a su hijo al bote y después como que ella se enredó con algo, no traían salvavidas, no traían nada y pues murió, la encontraron este, con las facciones que tenía la actriz, con la vestimenta, así que pues esta es la noticia completa, ya la encontraron muerta a la actriz Naya Rivera. Lo extraño es, e incluso pues para cualquier persona, quien siendo actriz de Hollywood, muy reconocida, se va a andar en bote sola con su bebé de 4 años, o sea, en qué cabeza cabe, o sea, si ya eres alguien reconocido, incluso ya hay hasta youtubers, Lucita Comunica, es este, con guardaespaldas de 5 personas casi, y ya eres una persona de Hollywood y te vas sola con tu bebé, pues se me hace algo, la verdad, bastante extraño lo que es esto y pues todo lo que pasó provocó que por el video que subió Dross, se le censurara, se le estuviera diciendo cosas, se le cancelara, y pues la verdad es una tontería porque pues él solamente subió un video, o sea, vemos cómo son esos videos de Dross, hay otro canal que se llama DKB, hay otro canal, el de Creepypastas, o sea, son canales que hablan de polémicas o hablan de especulaciones, de cosas sobrenaturales, y pues obviamente si a algún famoso le pasa algo sobrenatural, pues lo va a decir porque son vistas, son likes y pues son audiencia, entonces yo creo que esto es lo que quiso hacer Dross, porque pues habló de los que le han pasado ese, pues esa maldición Glee, y pues fue lo que desembocó pues toda su cancelación, para mí es una tontería el señor Dross, la verdad, no acostumbro a ver su contenido, no me gusta mucho ese tipo de contenido, sí había visto uno que otro video por alguno de que está muy de moda, pero pues no soy muy fan de él, pero pues sí se me hace una tontería que lo hayan censurado por tal cosa, él solamente habló de un tema, es como si por ejemplo yo ahorita hablará de X tema, y pues me censuraran solamente porque pues hable de él, pues es mi opinión, es mi información, yo se las busco para enseñárselas a ustedes, y ustedes me den su opinión en los comentarios, así que pues amigos este es el video del día de hoy, es lo único que quería hablar, ustedes pónganme en los comentarios que opinan, ahora sí que pónganle likes si están apoyando a Dross, o dislikes si no apoyan a nadie, o si apoyan a los hates que le están tirando a él, también pónganme en los comentarios, pues si ustedes qué opinan, les gustan más videos así, cómo les gusta esta forma que estoy grabando ya los videos, también por favor les pido que me sigan en Instagram, ya estamos a punto de llegar a los 230 suscriptores, 230 followers, por favor aquí se los voy a dejar, también se los pido vayan a mi Facebook, donde estoy haciendo algunos streamings, estoy como Pablo Gaming, ahí estoy jugando Clash Royale, Fortnite, entre otras cosas más, así que bye, yo soy Pablo y nos vemos en otro próximo video, hasta la vista, bye.